6 Te lo vayas invito ya, ceisito Arrm ¡Así, así, así, sí! Lo va a quedar antes Sigue, 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 sigue ¡Ahh! Ha, jajaaaaa Jajaaaaa ¡Vaamooons! ¡Sigue, sigue, sigue, que este puto sigue! ¡VAMONOS TITZ! ¡Ahora sí! Ja, ja! Para, para Es una broma, eh Ay, 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 me iba a petar algo Vamos a ver Estos guantes frescos, hostia Oh, que guapos están estos guantes Creo que son de los nuevos, eh Lolazo, pero cuánto me lo ha dado Quiero verlo, quiero ver el rol Esto es otra cosa, señores 38 con 66 Más dado, vamos a la derecha, de poquito, eh Párate Repara, repara Ahí está Y vamos a remar la pasta Atentos, ahí está Y esto es un verdadero güey Pá, repado Para, para, para Para, para 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 Ah, 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 ah Oh, 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 oh No, TNV ¡Qué puto hinchado! ¡Qué puto hinchado! 5 pavos, abrimos una Diamond Y vamos a probarla Lo que nos requiero Vamos a intentar upgradear 500 pavos ¿Por qué? Porque hay que remar Lo que hemos busteado Ojo ¿Esto cuánto vale a día de hoy? 200 pavos Ganamos dinero TNV Vamos a intentar remar, por favor Estamos abriendo cajas muy gordas El día de hoy Ojo, Lightning Strike este Perdemos pasta, ¿no? Yo creo que ganamos dinero, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Pero, ¿cómo vale tanto? Pero, ¿cómo vale tanto? Desaparecer porque este upgrade Me lo tiene que dar ¡Pam! Pegamos la remata Y volvemos a empezar Chavales Enlace de la descripción Para jugar vosotros en el skinclam Me debía uno, gordo Me la he jugado A la derecha Sería una locura Sería una locura tan grande Que es que no va a suceder, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pam! ¡Que no va a suceder! ¡Me la debía! ¡Me la debía, joven! Claro Volvo no es tonto Gracias por este Bowie Y lo que hace Volvo Es que allí hay más peña Que se pueden dejar más panoja Se vino el de 128 Mientras nosotros A comernos A la izquierda Porque me la acabas de dar a la derecha Y esto ya me gusta más Porque ya tengo también el de los chavales Muy frescamente Pero primero Nos vemos en el programa Y lo hago más Gracias por ver el video.